Televisión y Movimiento ¿Qué tal amigos? Muy buen día, una emisión más de su programa Médico de Cabecera, hoy lunes 20 de marzo de 2017, ya se está pasando el tercer mes de este año, aquí estamos transmitiendo desde Belisario Domínguez 1200 en la Colonia Reforma para MVM Televisión, recuerden el teléfono en el estudio 205-6300 para que se comuniquen con nosotros, el tema del día de hoy va a estar muy muy bueno, creo que va a estar del interés para todos. Tenemos 951-117-3981, mi celular para que también manden mensajes de texto o vía WhatsApp y estén en contacto con nosotros. En redes sociales nos pueden seguir en el Facebook, MVM Televisión Oaxaca, también para que interactúen con nosotros, las dudas van a ser resueltas. Pues amigos, estamos dando inicio a este programa, pasemos a la consulta del día. ¿Qué tal amigos? Hola, muchas gracias doctor Mitchell, la verdad que estoy muy contento, te saludo a ti y a tu amable auditorio que nos sintoniza aquí en Médico de Cabecera, estoy muy contento de estar en este medio, en este momento compartiendo un tema tan importante contigo. Sí, estábamos desde cuando preparando este tema que es muy importante decir que el psicólogo a veces es malo, no es cierto, ayudar a algún paciente a salir de ciertas situaciones creo que es lo mejor y en tu caso tener esta especialidad, esta área en donde motivas, guías, que al final de cuentas el coach si podemos manejarlo en otras áreas como el deporte, pues el coach guía, ¿no? Creo que esa es la manera de que tú también en tu área te desenvuelves. ¿Qué es el coaching en salud? ¿Qué es esta área en el área psicológica? Ok, antes que nada voy a explicar el coaching porque muchas personas quizás no están muy familiarizadas con este concepto. Coaching es un proceso, es un proceso donde la persona acompaña, empodera a quien solicita precisamente experimentar esta parte del coaching. Y coaching en salud es un área especializada en el coaching, Mitchell. Y bueno, el coaching se divide en tres aspectos. Coaching que es el proceso, el coach que es el que dirige el proceso y el coachee es quien solicita el servicio de vivir las técnicas del coaching. En este caso, ¿cómo se llega a esta área? ¿Qué primera que el paciente tiene que tener algún problema, asistir al psicólogo y el psicólogo lo remita a esta área? ¿O cómo se llega a esta área? Muy bien. No necesariamente tendrías que estar, digamos, padeciendo una enfermedad. Puedes llegar inclusive para adquirir hábitos saludables. El coaching, como lo explicaba hace rato, es un acompañamiento donde la persona no solamente utiliza los recursos con los que cuenta para cuidar su salud, sino que también los recursos por si ya tiene alguna enfermedad, como en este caso la diabetes. Cuando hablo de los recursos, me refiero a recursos internos y recursos externos. ¿Cuáles son los recursos internos? ¿Cómo es la voluntad, la disciplina? Hay pacientes que a veces llevan cierto tratamiento, pero no lo llevan tal cual. Y entonces eso también les resta, en este caso, en su proceso de cuidado de la salud. Y el recurso externo, pues tiene que ver con el tiempo, con el dinero, para que el paciente haga conciencia de cómo lo está utilizando. Creo que muchos de los problemas que todos nosotros tenemos es por ese descuido a la salud, ¿no? El medio, todo lo que nos rodea, las cuestiones familiares, situaciones de pequeños, nos van a agobiar. Y creo que muchas veces nos ponemos herméticos, nos cerramos y no hay nadie que tal vez, menos el familiar, al que menos le hacemos caso es a la familia, al amigo. Tiene que llegar un experto, de alguna manera, para abrir esa caja de Pandora y poder hacer que nuestras actitudes, nuestras habilidades puedan sobresalir. Ese es el caso, siento, ¿no? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Así es. Bueno, últimamente está muy de moda la palabra empoderamiento. Yo trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahí me dedico a capacitar a médicos, a enfermeras, a todo el personal que trabaja en el IMSS. Y una de las funciones que tengo es precisamente a que el trabajador o a que mis compañeros colaboradores desarrollen empatía. Esta es una habilidad, además de una emoción, pero que te posibilita entrar en contacto con el paciente para que el paciente tenga confianza. Y una persona, cuando te tiene confianza, en verdad, desde ahí te da una credibilidad. Si te das cuenta, mucha gente cuando cree en el otro sigue sus indicaciones y ahí se alimenta una emoción que me encanta, que es la confianza. Entonces, cuando no solamente confías en el médico, sino además en el proceso que él te invita y en el medicamento que te receta, eso también empodera. Entonces, dentro de lo que posibilita el coaching, también está la programación neurolingüística. ¿Qué es la programación neurolingüística? Es una serie de técnicas donde se utiliza, inclusive algunos se utilizan hipnosis, el lenguaje. Por ejemplo, imagínate que un paciente esté experimentando miedo, pero en este momento su lenguaje, sea con oraciones tan sencillas como yo puedo, yo quiero y yo merezco estar saludable. Y yo sé que voy a poder vivir con la enfermedad que tengo, sea cual sea. Creo que lo que acaba de decir es muy importante. El mayor límite o el mayor obstáculo que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Porque muchas de las veces lo podemos hacer, pero tal vez la mamá en su momento, tú no puedes, X situación que salió y lo que hace es a la persona disminuir su capacidad. No porque no pueda, sino porque alguien le marcó que no puede. Simplemente hay que experimentarlo. No creo que nadie va a saber si se puede hasta que no lo intente, no hasta que no lo experimente. Así es, amigo. Fíjate, Michelle, que hay algo interesante. Hoy en la mañana estaba capacitando y hablábamos de las habilidades. Y una de ellas que me llamó la atención era, decía una persona, ¿cómo desarrollar la tolerancia a la frustración? Entonces, no, pues es importante que desarrollemos la tolerancia a la frustración porque bla, bla, bla. Entonces yo les dije, ¿pero cómo? Y ahí es donde entra el pensamiento estratégico. En el coaching manejamos estrategias. Manejamos cómo, cómo el paciente puede incluso desarrollar estados emocionales como son la alegría, que está comprobado, ¿verdad?, que la alegría es una de las emociones que no solamente permite que el sistema inmunológico se refuerce, sino que además hace que algunas reacciones bioquímicas que suceden dentro del organismo también ayuden al paciente. Entonces, no solamente se trabaja lo que es el lenguaje, sino que también las estrategias. Y ahí es donde, cuando tú tienes claro, por ejemplo, el cómo puedes provocar estados de ánimo, que no tiene que ver con lo que te está pasando, sino con lo que tú estás pensando. Y generalmente, cuando una persona está bombardeada de creencias limitantes, ve catastrófica la situación. Y entonces, desde ese aspecto, no te empoderas, te victimizas y dejas de hacer, dejas de actuar, y por lo tanto, responsabilizas al médico de todo lo que sucede en ese aspecto del cuidado de la salud o de la recuperación de la misma. Así es, esto es un tema muy, muy importante, porque lo manejabas hace un momento, ¿no? El tener como paciente la confianza en el médico. Pero si también el médico tiene un problema en su persona y llega con una actitud no grata, ¿cómo vamos a hacer que nuestro paciente nos crea, no? Si el personal, manejas el que trabajas en el instituto, si el personal tiene un carácter, como todos expresan a veces, ¿no? ¿Cómo nosotros como pacientes vamos a tener esa credibilidad a esa persona, no? Tal vez vamos por necesidad, pero el paciente ya no tiene la credibilidad al 100%, que creo que es algo muy importante que debe de haber para nosotros como profesionales de la salud, que brindamos ese servicio para que también nosotros tengamos una buena actitud para dar esa confianza con el paciente, ¿no? Así es. Algo que me sucedió el año pasado y la verdad me siento muy satisfecho y orgulloso. Se dieron tres generaciones de coaching en salud en la Universidad Autónoma Benito Juárez. Estuve dando esa capacitación y la verdad me fascinó cómo muchos médicos, especialistas, enfermeras, nutriólogos, asistieron a esta capacitación para conocer lo que es el coaching en salud, porque están interesados en cómo humanizar más la medicina, en cómo generar mayor confianza en el paciente, porque aquí hay algún tema muy interesante que nos debe de interesar a todos los que estamos en este medio, con qué asocia la gente a la medicina. Generalmente se ha descubierto que mucha gente asocia la medicina con dolor, ¿verdad? El hecho de pensar en un hospital y saber que te van a internar, olvídate, desde ahí el estrés y el miedo se intensifica. Entonces, uno de los problemas que enfrentamos culturalmente es la prevención. Entonces, como muchas personas no asocian a la medicina o a la salud con placer, no se involucran tanto. Cuando hablo de la asociación, lo voy a explicar de esta forma. Cuando una persona dice, tengo sueño, ¿con qué asocia? Ah, tómate una Coca-Cola, no sé si está permitido decir una marca, tómate un café. No, vamos a decirlo así, tómate un café. Y entonces, ¿por qué? Porque el café te quita el sueño. Pero es una asociación cultural que se ha venido desarrollando. Cuando una persona dice, te toca ir al dentista, ¿con qué asocian ir al dentista? Con dolor. Y esto tiene una cuestión muy, 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 muy interesante. Cuando las vacunas, esto viene desde la infancia, cuando nos vacunaban y nos dolía, entonces de ahí se queda la asociación. Lo que tenemos que hacer ahorita es, ¿con qué estrategia mercadológica, no sé, de publicidad, podemos hacer que la gente empiece a asociar la medicina con placer? Les comentas algo, placer, prevención. Tú, lo que tú dices es muy cierto, ¿no? La mayoría de la gente dice, estoy enfermo porque a mí, ¿no? O sea, un castigo divino, algo me pasó. Cuando no es cierto, o sea, desgraciadamente descuidamos nuestra salud en etapas donde se puede prevenir y vamos al médico cuando llevamos un dolor, si en el caso de cualquier área médica, cuando hay un problema de salud grave, si el médico está en la fiesta, lo tienes que sacar de la fiesta porque en ese momento requieres esa atención. En cualquier instituto de salud pública, igual, hay una fila de pacientes que están esperando y tú quieres que a ti te atiendan. ¿Por qué? Porque simplemente descuidamos esa parte, ¿no? Y vemos, como tú dices, a la medicina como algo necesario. Necesario porque me duele, necesario es más obligatorio porque tengo un dolor, no porque tengo que ir para ver qué tal estoy, ¿no? Pues, amigos, este tema es muy, muy importante. Vamos a ir a un corte, ahorita vamos a seguir desglosando este tema. Cualquier pregunta que tenga ya en casita, con mucho gusto se la vamos a resolver. Vamos a un corte, amigos, en un momento rezamos. ¡Gracias!